Estamos iniciando un proceso de adquisición que se está publicando el día de hoy de insumos, equipamiento médico y medicamentos. Esto, hablamos de un millón de dólares que se van a estar invirtiendo como para dar respuesta a un pedido hecho por el Ministerio de Salud para atender a la zona de Alto Paraná específicamente. Esta inversión va a adquirir, con esta inversión lo que se van a adquirir son medicamentos de tipo de alto uso, de alta demanda en este contexto de COVID como los típicos remedios Atracurio, Mirazolam, entre otros y así también permitir que con esos equipamientos médicos se puedan sacar camas de terapia intensiva con todos los insumos, digamos con todos los equipamientos necesarios como para que estas camas de terapia intensiva puedan funcionar. Hablamos de ocho camas de terapia intensiva y así también los insumos médicos que son los que típicamente se conocen como descartables de un solo uso. Entonces tenemos, por un lado, lo que es la proyección de la atención en cuanto a Alto Paraná y esa inversión que vamos a estar haciendo. Adicionalmente a eso, también estamos sosteniendo a partir de hoy, hoy cierra, digamos, a nivel de lo que es contrataciones públicas, el portal de contrataciones públicas, lo que es poder sostener al pabellón de contingencia de Alto Paraná en relación al aspecto alimentario. Es decir, vamos a dotar de alimentos al personal de Blanco y a las personas que están en ese sitio, es decir, los enfermos en este momento, durante una proyección temporal de dos meses. Por otro lado, a nivel de lo que es Asunción, la semana que viene se está culminando la construcción de un pabellón de comando médico. ¿Qué va a permitir eso? El INERAM ya cuenta hoy con un pabellón de comando médico, pero a nosotros construirle uno nuevo, lo que era el anterior pabellón de comando médico se va a transformar en un lugar de atención para los enfermos. Entonces vamos a ganar espacio para atención en el INERAM. ¡Gracias!